En el repaso de nuestros jugadores por el mundo en la Champions, Davinson no estuvo por lesión en el empate del Galatasaray ante el Manchester United. David Machado entró en el segundo tiempo en la derrota por goleada contra el Arsenal. Christian Borja jugó los 90 minutos en el empate del Braga ante la Unión Berlín y el panita cuadrado entró al 67 en el empate a 3 del Inter. En la Europa League, Muriel entró a los 25 minutos en el empate del Atalanta. Gustavo Puerta tuvo su primera titularidad con el Everkusen y jugó un buen partido en la victoria de su equipo. Christian Tobar fue titular con el Sheffield y marcó el primero de su equipo que se llevó los 3 puntos. Lucho Díaz también marcó el primero de Liverpool de cabeza, mientras que en el segundo arrancó la jugada que terminó en gol. Un día normal en la oficina para Luis Díaz. Finalmente, en la Conference League, Eder Álvarez Balanta entró en el segundo tiempo y en la primera jugada dio una asistencia en la victoria del Brujas. John Mosquera fue titular en la victoria del Victoria Pilsen, mientras que en los duelos de colombianos, John Javier Durán volvió a la titular con el Aston Villa contra el Eje Varsovia, que también tuvo a Jürgen Elting. Mientras que en el Fiorentino vs Genk, tanto Jerry Mina como Cuesta y Muñoz fueron titulares en el partido que se llevaron los italianos 2-1. En el ascenso inglés, Ian Poveda fue suplente en la victoria del Leeds, al igual que Devis Vázquez en el empate del Sheffield. En los cuartos de final de la Copa de Rusia, el Dinamo ganó, pero Carrascal terminó expulsado por doble amarilla contra el Zenit, que por cierto tuvo a Barrios desde el inicio, pero no tuvo a Casierra por lesión. Y hablando de Mateo, nuestro crack se metió en el top 10 de los mejores definidores del mundo, según el Observatorio del Fútbol, no según Cracks Colombia, pues tiene un promedio de 0,97 goles por partido y una tasa de conversión del 40%, lo que le dio un puntaje del 0.311, poniéndolo en el octavo lugar por encima de Mbappe. En esta lista también están cracks como Haaland, Giroud, Bellingham, Santiago Jiménez y Harry Kane, que aparece primero con un puntaje de 0,533. Sin embargo, si miramos el top 100 de la lista nos encontramos más colombianos. En el puesto 15, por ejemplo, está Giancarlos Blanco, de Técnico Universitario de Ecuador, en el puesto 59 está José Zúñica, de Querétaro, y finalmente en el puesto 87, Harold Preciado, con Santos Laguna. 2023 fue un gran año para ambas selecciones. La masculina no solo cerró la iluminatoria tercera en la tabla con 12 puntos, sino que es la única invicta de las 6 fechas jugadas y además es una de las únicas selecciones en todo el mundo que sigue sin perder en lo que va del año. Algo que se reflejó en el ranking FIFA, pues pasamos del puesto 17 al 15. Los dos últimos partidos que tendremos son contra Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre, donde esperamos seguir con el invicto de 13 partidos de Néstor Lorenzo y por supuesto llegar bien a la Copa América, así como lo resaltó Borré en conversación con la prensa alemana. Ya pensamos en lo que viene que es la Copa América. Es otro objetivo que tenemos en mente en este nuevo proceso y que obviamente nos tenemos que enfocar en lo que va a ser ese torneo. Este equipo viene teniendo una mentalidad ganadora de ir por cosas importantes, grandes y eso no va a cambiar. En cuanto a la CL femenina, han tenido un año mucho mejor, con sus participaciones en las mundiales de diferentes categorías y el próximo sábado y martes jugarán amistosos contra Nueva Zelanda, por lo que la entrenadora de esa selección aseguró que ambos juegos servirán para que sus jugadoras aprendan. Los partidos contra Colombia serán una buena prueba para nosotros. Quiero que nuestras jugadoras estén expuestas al desafío de jugar al estilo de juego sudamericano, lo que nos ayudará a crecer como equipo. Para los que están en Bogotá, recuerden que el partido va a jugarse este sábado en el Campín, así que ojalá muchos puedan ir. Arrancó la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales y con los resultados de ayer en el grupo A, Tolima está solo a un punto de pasar a la final, porque Águilas Doradas y Junior empataron a uno con goles de vaca y quiñones. Y en el segundo partido del día, en un juego lleno de polémicas con una expulsión no sancionada, un penal no pitado para los de Ibagué y un gol anulado para Cali, Tolima ganó su visita a Palma Seca, llegó a 12 puntos y se aleja de Junior que tiene 7, mientras que Águilas Doradas y Cali están completamente eliminados. Al terminar el encuentro, vean lo que dijo David González. Siento que debemos afrontar estos dos encuentros de la misma forma en la que lo hicimos los anteriores juegos. Si bien tenemos una ventaja sobre Junior, todavía nos queda un paso importante por dar con miras a la final. Mi cabeza todavía no puede mirar al otro cuadrangular hasta que nosotros no estemos matemáticamente clasificados. En el grupo B las cosas cada vez se aprietan más. Nacional jugó con 10 desde el minuto 14 por expulsión a Kevin Mier por una mano y aún así le ganaron por la mínima América. Mientras que el team de local se impuso 2-1 ante Millonarios en un partido donde todos los goles fueron de penal. Los de Medellín son líderes por el punto invisible y Nacional aún sigue vivo. Teo Gutiérrez fue suspendido por cuatro fechas y deberá pagar una multa de un millón de pesos por haber tocado de forma indebida a una mujer de logística. Roger Martínez está listo para jugar el partido entre Racing y Rosario Central. John Arias sigue repartiendo magia. Ayer dio una asistencia y marcó gol en la victoria de Fluminense. Leonel Álvarez será técnico de Pereira y en principio firmaría por dos años. ¡Suscríbete al canal!